Muy buenas chicos y chicas que tal como estáis, bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Mystic y en este vídeo os traigo un vídeo informativo de GTA V Online. Hoy día martes 16 del 3 de 2021 nos han añadido Rockstar Games un parche barra actualización en GTA V. Ya sabéis que normalmente no se han metido en la actualidad en semana de jueves pero hoy nos han añadido una sorpresita. En este vídeo vamos a estar viendo exactamente lo que han añadido a alguna cosa que hayan arreglado. Si este vídeo te ha gustado útil no olvides que puedes dejarme un gran like y te puedes suscribir al canal si eres mod, yo tal vez que mucho y es totalmente gratis. Con esto dicho vamos a estar viendo lo que han añadido en este parche, vamos a ello. Para empezar, el que interese, el parche para los de Playstation son 700 MB, para los de Xbox mantiene cerca de 1 GB, 1000 MB y para los de PC solo son 400 MB. Ese es el tamaño del archivo de actualización, vais a ver que no ocupa tanto pero en este caso los de Play y los de Xbox creo, tenemos la gran noticia de que tenemos que esperar aquí media hora para que se nos copie el archivo de actualización, que eso tarda mucho. La principal cosa que han arreglado yendo directamente al grano vendría a ser especialmente la parte que nos han arreglado para los de PC y en teoría para los de 9 generación, nos han arreglado el tema de la pantalla de carga. Es decir, eso nos va a ir muy bien porque sabemos que la pantalla de carga hoy en día no nos acaba de gustar mucho, sinceramente. Pero aquí vamos a estar viendo un ejemplo, ¿vale? De esta persona aquí en Twitter, que ya tenéis el link de este tuit en la descripción, donde aquí nos enseña que la pantalla de carga para entrar a una sesión por invitación, por ejemplo, es mucho más rápida. Manteniéndose cerca de los 30 segundos. Porque dicen que los de PC, yo tengo PC pero tampoco juego mucho, pero dicen que los de PC estaban teniendo problemas con la nube y han aprovechado y un fan de GTA, es decir, ni los de GTA chicos, un fan de GTA que se llama Toast. Ha encontrado una manera para que los servidores, las nubes carguen más rápido, es decir, ni los de propio Rockstar, un fan. Y aquí podemos ver lo rápido que carga, es decir, ¿habéis visto cómo carga eso? Madre del amor. Principalmente eso es lo que han arreglado y después sí seguimos viendo un poquito el tuit o los tuits aquí en Twitter. Aquí ya hace unas horitas, hace 18 horas ya nos han dicho que la personita que lo ha arreglado se llama, es un PC Gamer, ¿vale? Bueno, esto sale de la fuente PC Gamer, pero hay una persona que ha encontrado al final un de estos, ¿vale? Aquí pone, has hecho otra investigación, podemos confirmar que el jugador Toast ha encontrado, digamos, un aspecto de un código, digamos, para que los servidores o el tiempo de carga de la nube en PC vayan mucho mejor. Yo creo que es una cosa muy importante en este tema. Y después ya pues hoy hace tres horitas más o menos nos han puesto, mira, dos o tres horitas nos han puesto lo que vendría a ser todo el archivo, todo el tema así de lo que han añadido. Y después, por ejemplo, si vamos a otra persona, vendría a ser TestFans2 que también hace tema de noticias. También tenemos lo mismo, es decir, tarda, aquí nos dice, desde la pantalla de carga, es decir, desde que estamos en el GTA, chicos, y aquí nosotros vamos aquí al GTA. Desde que le damos aquí a entrar al GTA hasta entrar al online dura un minuto y medio. Eso en teoría va a los de PC. También, que creo que alguno me lo confirme por los comentarios, se dice que los de la nueva generación, tanto PlayStation 5 y Xbox Series X, dice que también tienen un poquito más de que les vaya mejor el tema de la nube. Si es así, pues a ver si alguno de vosotros que tenga la nueva generación me puede dejar por los comentarios para así confirmar a la gente que está en duda como yo. Y con esto dicho, chicos, creo que no nos hemos dejado ninguna cosita más, espero que este vídeo se haya gustado útil. Principalmente ha sido eso, no tenemos ninguna cosita más, aparte del tema de los trucos, los que hagáis trucos, por ejemplo, pues, obviamente vais a tener unos vídeos más tarde de los youtubers que veáis de trucos, os van a decir exactamente lo que anpar sea y lo que no. Pero según así, chicos, solo había un error para las nubes de PC y se han intentado arreglar lo máximo posible para que vaya como Flash. Con esto dicho, yo soy Mystic, espero que te haya resultado útil el vídeo y nos vemos claramente en el siguiente. Gracias por verme, y adiós.